y nos están dando esto de acá pero recuerda que acá está la cuestión esto es importante poder trabajar date cuenta que tengo x más m, x más m, x más m entonces lo que me faltaría es esto ya pues, entonces tanto arriba como abajo lo vamos a dividir por este o sea, acá como me quedaría, mira, me quedaría más o menos así o sea, todo esto, todo esto de acá va a ser dividido por n más p y este también, entonces si lo dividimos nos quedaría más o menos así, ¿no? me quedaría x más m sobre n más p más 1 sobre, en el siguiente de la misma manera, x más m sobre n más p menos 1 y esto que va a ser igual a x más m sobre n más p ¿listo? entonces, para este caso, si tú te das cuenta veo que este, este y este se repiten o sea, hacemos un cambio de variable o sea, nos quedaría más o menos así y fíjate bien acá cómo sería la relación porque este de acá tendría 1 y acá es por una propiedad cuando pasa esto, significa que acá sería g de m y para el resultado sería m más 1 sobre m menos 1 esa es una propiedad por si acaso ¿no? entonces por la propiedad entonces se cumpliría esto, ¿no? estos cambian de lugares obviamente es para entenderlo rápido, ¿no? o sea, cambian de lugares ¿no? cuando se vea esto de acá porque al final se puede deducir a partir de un resultado que cada vez te generaría justamente esta expresión ahora vamos con lo que nos están pidiendo me piden g de 3 entonces sería 4 medios después me piden g de 5 o sea, me quedaría 6 cuartos para el siguiente me quedaría 8 sextos y para el siguiente me quedaría 10 octavos ¿no? o sea, por cada uno de ellos ya que se le suma 1 y después se le resta 1 estos dos, estos dos y estos dos se simplifican ¿no? y por ahí nos está quedando a ver, hemos tomado ah, ya y nos faltaba 1, ¿no? entonces en el otro sería 12 sobre 10 ah, ya y 12 entre 2 viene a ser 6 por eso la respuesta el problema número 18